El club de rugby seminario Tarazona informa que este próximo sábado 13 de abril organiza una concentración de escuelas de rugby de la Federación Aragonesa de Rugby. Desde las 11 de la mañana los campos del seminario turiasonense acogerán a más de un centenar de niños con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años. Se disputarán partidos de 20 minutos de duración de la Liga Aragonesa de Rugby Infantil. Estos partidos estarán disputados por los siguientes equipos. Rugby Seminario Tarazona, Quebrantahuesos Rugby de Barbastro, Fénix Rugby de Zaragoza, Egea Rugby de Egea de los Caballeros y Gigantes de Navarra de Tudela. La competición será en formato liguilla todos contra todos y los resultados computan para la clasificación general de concentraciones. Además, en paralelo, se realizarán encuentros de iniciación al rugby. Estos partidos serán disputados por niños de categoría Alevín y Benjamín, únicamente de los equipos de Tarazona, Egea y Fénix de Zaragoza. Desde el club rugby Seminario Tarazona invitan a todo el mundo a participar en esta concentración y animar así a estos jóvenes jugadores en un día importante para ellos. ¡Venga! ¡Gracias!